Muchas gracias, muchas gracias por el cariño que siempre nos brindan por el amor Y gracias por permitirnos a nosotros entrar a sus hogares Y darle esta música que es la Salsa Perucha No se olviden de seguirme en redes como Josimar Fidel en el Facebook, Instagram y en mi canal de Youtube ¡Vamos ahí! Y que la música peruana siga creciendo Adiós compa y gato Cuántas veces me ha dicho Que es muy sinvergüenza ¡Ay! De mi compa Y yo lo voy a matar Por decirme gato Acá hay gato encerrado Yo ahora mismo en el ato Se lo voy a contar El ratón chapa al gato El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche lo da la vaca La vaca tiene dos cuerdos ¡Ay! ¡Ay! Lo mato ¡Ay! ¡Ay! Lo mato Por qué Por qué Por qué Por qué Por decirme ¡Ay! que yo lo digo ¡Ay! por decirme ¡Ay! que yo lo digo ¡Ay! lo voy a matar 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 Ay, primo Orlando Quiero amanecer Con tu hermana bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Oye, bailando Quiero amanecer Pero que mira disfrutando Con la gente guanachando Con la amiga, amiga Disfrutando Quiero amanecer Bailando tu hermana Quiero amanecer Gozando tu hermana Quiero amanecer Bailando con Josimar Quiero amanecer Disfrutando con Josimar Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Pim, pim, pim Bueno mi gente, muchas gracias Que Dios los bendiga siempre